Residentes en la comunidad La Peña, de este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que viven ante el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales de esa localidad. De eso uno no pone ni bayase por ahí porque eso no es mierda y mierda, eso tiene un año y pico en ese tema y no lo hacen ni nada. Hacen un llamado a las autoridades para solución de la problemática, pues aseguran ya no soportan la situación. Esa gente tiene que hacer eso, trabajar eso, limpiar eso, eso, a limpiarlo, eso es lo que está malo eso. Tiene mucho tiempo así, cuando no lo hagan mucho, eso es el tiempo, mucho tiempo tiene eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.